Esta historia alterna daría comienzo cinco años después del torneo del poder. Pero qué poder tan abrumador. Kakaroto, insecto, ni se te ocurra morir. Ustedes dos serán los últimos. Goku y Vegeta estaban siendo totalmente derrotados. Estamos perdidos. Creo que este es nuestro final. Goku y Vegeta se encontraban peleando con la reencarnación de Zeno-sama. Meses antes de esta pelea, Zeno-sama se habría vuelto en un ser totalmente malvado, destruyendo absolutamente todos los dioses, a los ángeles y a los universos restantes. Los únicos y últimos seres con vida serían Goku y Vegeta. El rey del todo estaba por eliminar a ambos Saiyajines, cuando ocurriría algo inesperado. Goku se habría transformado en su poderosísima transformación. Doctrina egoísta perfecta fase 2. La cual llevaba cinco años tratando de controlarla, estando al nivel de un ángel. Aunque tenga todo este poder, no creo que pueda contra él. Lo único que me queda es agarrar de Vegeta y irme a otra dimensión. Si no, este tipo nos matará. Goku se teletransporta delante de Vegeta, para luego agarrarlo y abrir un portal. ¡No se me escaparán! El dios se lanzaría con todo su poder a atacar a Goku y a Vegeta a la vez. Pero, Goku entraría rápidamente al portal, marchándose a otra dimensión. Goku y Vegeta habrían caído en otra dimensión. Estos totalmente desmayados. Oye, Bato, ¿sentiste ese poder? Claro que sí, Champa-Sama. Son dos poderes que contienen energía divina. Entonces vayamos a ver. Esos dos seres, podrían ser una amenaza para mi universo. Así el dios junto a su ángel, llegarían a la zona donde Goku y Vegeta habrían caído. Sin embargo, no habría rastro de los dos Saiyajines. Oigan ustedes dos, despierten. Goku y Vegeta despertarían, y estos quedarían muy sorprendidos. Eh, pero, pero si él es... Raditz, ¿pero tú qué haces aquí? ¿De qué hablas? ¿Y cómo es que sabes mi nombre? Pero, ¿cómo es que aún sigues con vida? Al parecer se golpearon la cabeza. No los conozco a ustedes. Claro, estamos en otra dimensión. Seguro él no nos conoce, Vegeta. Dimensión, sé qué tonterías están diciendo. Pero, tendrían que estar agradecidos conmigo. Les acabo de salvar la vida. Pero, ¿de qué estás hablando? Si ese tal dios Champa, o lo que sea, los hubiera agarrado, seguro los habría aniquilado. Pero, si el señor Champa es... es un dios bueno. Claro que no. Ahora ustedes dígame, ¿de dónde vinieron? Kakaroto y yo venimos de otra dimensión. Así es, fuimos derrotados por la reencarnación de Seno-sama. El... Él... Él... Él mató a nuestras familias. Destruyó el planeta Tierra. Destruyó los universos. Él destruyó a los dioses. ¿Qué pena por ustedes? ¿En serio piensan que voy a creerme esa historia? Veamos. Comprobaré si son tan fuertes como dicen. Atáquenme. ¿Estás seguro que quieres que te ataquemos los dos a la vez? Yo no tengo ningún problema. He dicho, ataquen a la vez. Bien. Entonces, a un lado Kakaroto. Yo acabaré con este insecto. Ni se te ocurra meterte en la batalla. Veamos qué tan fuerte eres, Radix. Vegeta en un parpadeo pasa al Super Saiyajin 2. Interesante. También eres un Saiyajin. Y este inmediatamente se lanza contra Radix. Sin embargo, el Saiyajin esquivaría cada uno de los golpes del príncipe y de los Saiyajines. Radix en un abrir y cerrar de ojos aparece atrás de Vegeta clavando su puño en el estómago. Haciendo que el príncipe caiga al suelo. Impresionante. Tiene una gran velocidad. Ni creas que esto se acabó, insecto. Dejó Vegeta para luego intentar transformarse en el Super Saiyajin Blue. Sin embargo, no podría. ¿Pero qué demonios? En serio, eso es todo lo que tienen. ¿Pero qué fue lo que te pasó, Vegeta? ¿Pero qué demonios me pasa? No puedo transformarme. ¿En serio, eso es todo lo que tenían? Claro que no. Ahora te toca pelear conmigo, pero primero quiero saber dónde estamos. Cayeron en el planeta del dios Champa. Pero ahora se encuentran... En el planeta de los Saiyajines. ¿Qué? ¿Pero qué dices? Luego te explicaré. Ahora pelea con todo tu poder. Goku cerraría sus ojos, comenzando a acumular una gran cantidad de energía divina. Pero si este es el ki de los dioses, su poder va incrementando aún más. Goku en un instante pasa al estado de Dios, dejando muy impactado a Radix. ¿Qué? ¿Pero qué clase de transformación es esa? Nunca había visto una transformación así. Este es el Super Saiyajin Dios. Espero que me des pelea. Ahora transfórmate y usa todo tu poder. Transformaciones. Yo no tengo ninguna transformación. Sin embargo, puedo aumentar mi poder fácilmente. Dijo Radix para luego sacar una fruta y comer. El Saiyajin comenzaría a incrementar sus poderes abismalmente. Bien. Es hora de pelear con todo. Ambos Saiyajinos se lanzarían uno contra el otro. Goku le lanzaría potentes golpes. Las cuales Radix contraatacaría lanzándole puñetazos en la cara a Goku. Comenzando a intercambiar múltiples ataques. La pelea estaba muy igualada. Hasta que Goku haría una técnica con sus dedos. Lanzándole un potente rayo en el pecho a Radix. Haciendo que éste caiga al suelo. Eres fuerte. Pero parece que te falta entrenamiento. En esta dimensión, Radix es fuerte. Está al nivel del Super Saiyajin Dios de Kakaroto. Si entrena más, podría volverse en alguien formidable. Maldición. No pensé que fueras tan fuerte. Tú también eres fuerte. La verdad, me ha sorprendido bastante. No pensé que llegaras hasta este nivel. Aunque... Pensándolo bien, solo he usado el 30% de mi poder. ¿Qué? ¿30%? Así es. Al parecer, cuando Vegeta y yo atravesamos ese portal, perdimos mayor parte de nuestro poder. Pero si entrenamos, podremos recuperar ese poder que perdimos. Estos sujetos son alguien de temer. Son muy fuertes. Oye, te llamabas Kakaroto, ¿verdad? Y el otro era Vegeta. Ambos están dispuestos a unirse a los Saiyajins para derrotar a los dioses. Así que la raza Saiyajin está peleando contra los dioses. Si es así, Kakaroto y yo nos uniremos, Insecto. Pero, quiero saber, ¿por qué se enfrentan a los dioses teniendo un nivel de poder tan bajo? Ah, buena pregunta. Nosotros los Saiyajins ya hemos acabado a siete dioses de la destrucción. ¿Eh? ¿Siete dioses? ¿Acaso los dioses son tan débiles? Raditz estaba por decir algo cuando de repente todos sentirían un grandísimo poder acercándose a una gran velocidad. No puede ser. Hay que salir rápido de este lugar. Decía Raditz cuando de repente... ...es imposible. ...Y de ser raro de mi... ¿Cómo? ¿Qué poder? ¿Qué? Es imposible Vaya, lo que me he encontrado aquí, Saiyajin es ¿Pero qué demonios es este sujeto? Tiene un poder abrumador Su poder va más allá de mis límites Estamos perdidos, él es el dios más poderoso Ni se les ocurra escapar, no podrán Están condenados a morir Los tres Saiyajines estaban impactados Y estos intentarían escapar Agárrense de mí inmediatamente Goku estaba a punto de escaparse con la teletransportación Hasta que el dios Sabía sus ojos Dejando al borde de la muerte a Goku en un parpadeo Kakaroto Vegeta se transforma en el Super Saiyajin Dios Vegeta con todo su poder lanza un super golpe Sin embargo el dios ni siquiera se movería de su lugar La deidad miraría fijamente a Vegeta Los ojos de este harían que Vegeta temblara de miedo En eso el dios usaría sus ojos Diciendo que Vegeta pase a su estado Super Saiyajin La deidad con tan solo usar sus ojos haría que Vegeta Disminuyera su poder abismalmente ¿Pero qué acaba de suceder? El poder de los ojos del dios Madara Era simplemente alucinante E inimaginable El dios en un parpadeo Aparece agarrando el cuello de Vegeta Insignificantes escurias Ustedes los Saiyajines ya me tienen muy cansado Ahora mismo que los mate aquí Iré a por los demás Saiyajines Y destruiré todo su insignificante planeta Decía el dios mientras ahorcaba de Vegeta Mientras tanto Goku Intentaba levantarse Apenas duras El dios con tan solo la mirada Haría que Goku reciba millones de golpes en un segundo El Saiyajin criminal suele sin resistencia alguna ¿Pero qué es imposible? Vegeta No mueras Por un lado Vegeta intentaría librarse del dios Insecto Suéltame En eso el dios Atraviesa el estómago de Vegeta Lanzando al suelo A con el príncipe de los Saiyajines Vegeta Bien Ahora solo quedan dos Saiyajines De repente Vegeta se levantaría con graves heridas No No Vegeta No No te levantes más Escapa Insecto ¿Acaso creíste que con eso me derrotarías? Vaya Aún sigues con vida En eso Vegeta se lanzaría con todo su poder Sin embargo Lo único que recibiría serían múltiples golpes del dios Ve Vegeta No sigas más y escapa ¿Qué es lo que estás haciendo? En eso adelante de Goku aparecería Raditz Agarrándolo Raditz ¿Qué crees que haces? ¿Qué acaso no lo ves? Tu amigo Vegeta se está sacrificando Está ganando tiempo para que escapemos No Tenemos que ir a ayudar a Vegeta Lo siento Kakaroto Pero tu amigo Vegeta ya está muerto Es imposible derrotar a ese dios En eso Raditz Cárgate Goku Y entonces No Espera Tenemos que salvar a Vegeta Lo siento Kakaroto Esta vez no te acompañaré Tú siempre has sido un Saiyajin muy fuerte Kakaroto Y un gran Gran Bien Es hora de que muera Espero que la próxima vez que nos encontremos Tengamos un gran comando Saludaré a los demás por ti Kakaroto Vegeta Sería desintegrada Bien Aquí no nos encontrará Ese tipo va a destruir este planeta Tenemos que largarnos Kakaroto No tenemos tiempo Tenemos que agarrar una nave E irnos A otro lugar Kakaroto Me estás escuchando Vegeta Vegeta no tenía que morir Ese maldito Ese maldito Mantén la calma Kakaroto Voy a vengar la muerte de Vegeta Kuro Que yo vengaré Goku se encontraba con mucha ira E hipotencia De no poder hacer nada Mientras por un lado La deidad Estaba acumulando Un gigantesco poder Para destruir el planeta De los Saiyajines Pero Recibiría una llamada Madara Ven inmediatamente Hacia aquí Ahora ¿Qué demonios sucede? Así el dios desaparecería Yéndose del planeta Vaya Al parecer se ha ido Tenemos que reunir A todos los Saiyajines Posibles E irnos De repente Atrás de Goku y Bardock Aparecerían dos Saiyajines Vaya Pero si son ustedes dos ¿Qué hacen aquí? Eh Pero si son Caulifla y Kale ¿Quién es él? Y como sabe mi nombre Rabbids Pasaría a contarle todo A Caulifla y a Kale Dejándolas muy sorprendidas Sin embargo Caulifla Dejaría más impactado A ambos Saiyajines Diciendo Todos los Saiyajines Han vuelto a este planeta Ya que Hemos derrotado Absolutamente A todos los dioses Solo nos queda Derrotar a un dios Que es el que se les escapó A ustedes ¿Qué? ¿Derrotaron a todos los dioses? Eso es imposible Perfecto Nosotros La raza Saiyajin Somos los seres Más poderosos Sin embargo Entonces Tendremos que entrenar Para poder derrotarlo ¿Qué? ¿Entrenar? Pero si nosotros Los Saiyajines No necesitamos De entrenamiento ¿No es así Raditz? Está seguro Cierto Sin embargo Ese dios Es muy poderoso Es imposible Derrotarlo Por nuestro poder actual Por un lado Goku estaba con los ojos cerrados Esperando algo ¿Pero qué es lo que está haciendo? Al fin Lo logré Goku sorpresivamente Había activado Su fase blue ¿Qué es esa transformación? Vaya Así que mis poderes No desaparecieron Solo están retenidos Con el tiempo Liberaré Y obtendré más poder Pero la pregunta es ¿De aquí a cuántos días más Tendré que esperar Para poder Usar el bigate no Bokué? Se preguntaba el Saiyajin A sí mismo Mientras que los demás Estaban muy sorprendidos Kakaroto ¿Qué es eso? Esta es la transformación Del super Saiyajin blue Pero de igual modo Con este poder No podremos derrotar A ese dios En eso Kauliff la diría Oye Tú eres muy fuerte ¿Podrías? ¿Podrías entrenar A todos los Saiyajins? Claro que sí Los retenaré Y volveré A todos los Saiyajins Más fuertes Para poder derrotar A ese dios Entonces no esperemos Más y vayamos El tiempo es limitado Así que Kauliff la junto a Kale Reuniría A todos los Saiyajins Goku estaba impresionado Por la gran cantidad De Saiyajins Que había en el planeta Así este se dispondría A entrenar A cada uno De estos Saiyajins Mientras por un lado El dios Se habría encontrado Con la reencarnación De Seno-sama Dime qué es Lo que quieres ¿Dónde se encuentra Son Goku? Pasaron varios días Desde que lo vi Dígame inmediatamente Hacia dónde está él Dijo el dios Mientras que pone un lado Bien Ya la mayoría Están listos Para luchar Sin embargo Aún nos falta Un poco de entrenamiento Kakaroto Y tú Ya estás preparado Ya he recuperado La mayor parte De mis poderes Así que creo Que estoy preparado Muchas gracias Gozu Gracias a ti Ahora somos más poderosas Con este poder Seguro derrotaremos A ese dios Fácilmente Claro que sí Aunque sea muy fuerte Él solo no tiene oportunidad De ganarnos Ha La victoria es nuestra En eso Goku Abrace de ambas Saiyajinas Haciendo que ésta Se sonro No se pongan nerviosas Con su entrenamiento Y el entrenamiento De todos los Saiyajines Es más que suficiente Para derrotarlo Sí señor Goku Muy muchas gracias Sin usted No habríamos obtenido Este poder Y mereces algo Goku Kaul y Flecky Le habrían dado un beso a Goku No lo malinterpretes Esto solo fue un agradecimiento Esa es verdad Solo te agradecemos Por todo lo que has hecho La verdad no fue nada Dijo Goku cuando en eso Ya llegaron Están aquí Saiyajines prepárense Esta será la última pelea De repente atrás de todos Aparecería el dios Sin embargo Sin embargo este Estaría acompañado De alguien Hola Soy Goku ¿Pero qué? ¿Qué hace aquí? ¿Qué es lo que pasará Con Goku? ¿Cómo es que terminaré esto? ¿Los Saiyajines Podrán contra estas dos deidades? Todo eso y más Lo sabremos En la próxima parte De esta teoría No se lo pierdan Y bueno amigos Espero que les haya encantado Esta parte de esta teoría Así fácil No olviden dejar Ese grandioso Nivel dios Para así motivarme A subir un poco más De teorías Seguido Y suscribirte al canal Activando la campanita De notificaciones Para que no te pierdas Ninguno de mis videos Y también Decirles que la parte 3 Estará subida Muy pronto Y bueno Antes de finalizar Con este video Quiero comentarles Acerca de mi canal En donde Estaré subiendo Todo tipo de juegos Abajo en la descripción Dejaré el link Del canal Así que Vayan y suscríbanse Además Estaré subiendo Todo tipo de contenido Que ustedes quieran Y estaré haciendo Una serie colaborativa Con un amigo Y bueno amigos Yo me despido Recuerden ver Mucho anime Y nos vemos En el próximo video Adiós ¡Gracias! 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 ¡Gracias!